Muy buenos días, YouTube. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos. Hoy efectivamente vamos a ver unas declaraciones que Mitch McConnell, el líder de los republicanos, acaba de hacer en el mismo Senado, poniéndole muchísima más presión a los demócratas que ya apenas tenían para que pasasen un estímulo. Quizás esta semana, quizás antes de que acabe este mes. Obviamente, si no es así, muchísimos estadounidenses van a sufrir una de las peores crisis que jamás hayamos vivido. Además que la economía estadounidense también corre el riesgo de entrar en recensión en el primer trimestre del 2021. Vamos a ver pues exactamente qué dijo Mitch McConnell durante esta sesión del Senado. Vamos a ir parando el vídeo, traduciendo y comentando para ver exactamente de qué manera está ejerciendo presión sobre los demócratas y ya no solo sobre todos los demócratas, sino específicamente sobre la señora Pelosi. Tenemos que darnos cuenta que cada vez hay muchísima más presión sobre tanto republicanos como demócratas porque no tienen otra alternativa que no pasar un estímulo fiscal antes del fin de año. Pero, efectivamente, ¿quién quiere ceder terreno al otro? Estamos viendo que ninguno, puesto que las elecciones de Georgia, que van a tener dos posiciones en el Senado, están a tan solo semanas, el 5 de enero del 2021, y nadie quiere, digamos, mostrar signos de debilidad. Pero, bueno, efectivamente, vamos a ver qué tiene que decir Mitch McConnell. Aquí está hablando de, digamos, todo lo que tienen que llegar a acuerdo antes de finalizar el año, pero todavía no ha empezado a hablar del estímulo fiscal, está hablando de defensa y, digamos, otras pequeñas bills que tienen que pasar. Vamos allá. Efectivamente, aquí estamos todo el mundo de acuerdo que un estímulo fiscal, un estímulo económico, tiene que venir antes de finalizar el año, sino esto va a ser un desastre, literalmente. Sin embargo, estamos viendo que ninguno de los dos bandos se quiere mover de su sitio, porque, como mencionábamos, esto quizás enseñaría algo de debilidad contra las elecciones que vamos a ver el 5 de enero en Georgia, que tienen dos asientos en el Senado. Si los demócratas son capaces de conseguir estos dos asientos, pueden conseguir algo muy importante, que no es una mayoría absoluta, pero es, digamos, cuasi absoluta. Con esto, no es que pudieran pasar bills directamente sin pasar por los republicanos, sino que podrían hacer otras cosas que les acabaría dando, digamos, más poder político, como apuntar jueces y demás. Pero, bueno, vamos a continuar. Mitch, por favor, prosiga. Está efectivamente hablando de las vacunas y va a empezar a hablar ahora a lo de Moderna, habla que le va a pasar a la FDA, y efectivamente va a hablar ahora de Johnson & Johnson, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Nuevamente, Mitch McConnell está hablando del Operation Workplace Pit, que es, digamos, el organismo encargado en los Estados Unidos de repartir todas las vacunas alrededor de todos los estados y, digamos, que organizar todo este operativo. We want small businesses that have already hung on for most of the year to survive a few more months. We need a second round of the job saving paycheck protection program for the workers at the hardest hit establishments. Some major parts of the history. Aquí mismo McConnell está diciendo que ya hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas, sobre todo, que necesitan estas ayudas. Sin embargo, yo creo que ya vamos un poco tarde. El CARES Act está ya a punto de caducar y, efectivamente, si no lo renovamos, si no lanzamos algo todavía incluso mejor, bueno, el outcome, lo que viene después, no va a ser efectivamente nada. Some major parts of the Historic Cares Act have already run dry. Many others are set to expire at year's end. We Republicans have spent months trying to renew important help and provide even more. We tried to send more than $100 billion to help schools and welcome students and teachers safely to the classroom. We tried to implement common sense legal protections that universities and charities have been clamoring for. Está hablando ahora de ayudas a escuelas, ayudas a charities, ayudas, digamos, a instituciones de caridad. We've tried to pass all of this over and over. Que los republicanos intentaron pasar, pero... Speaker Pelosi and the Senate Democratic Leader have blocked it. Pero que Pelosi, the Democratic Democratic Leader, have blocked it. They've been very transparent about all this, with their political strategies, laid it right out there. Speaker of the House spent the entire summer, and the entire autumn, literally gambling with the house. Speaker of the American people. Speaker of the House. Un segundinho aquí, vamos a ver. Aquí sí está diciendo que, digamos, Pelosi lo único que hizo fue bloquear todas estas bills que los republicanos estaban poniendo por delante porque estos creían que iban a tener una ventaja después de las elecciones que, bueno, al final se vio que no tenían. Entonces, no les interesaba negociar estas bills porque creían que eran demasiado pequeñas. De todas maneras también conocemos la skinny bill que fue una manera para mí desde el punto de vista y sin tomar ningún tipo de bando, sabéis que no me gusta ningún tipo de política, no me gusta ningún tipo de partido, lo que los republicanos hicieron es una skinny bill de 500 mil millones de dólares cuando estábamos hablando de billones de dólares que es lo que los demócratas estaban buscando y esto fue una skinny bill que aunque tuviese todo lo necesario, tenía todas las líneas, cubría todos los cheques, efectivamente era una bill que los demócratas nunca iban a abrir. Pasaba porque era ridículamente pequeña, así también fue denominada la skinny bill porque era algo digamos, bueno, que ya estaba condenada al fracaso, pero bueno. Aquí hay una cosa que también quiero apuntar y es que por una parte, Mitch McConnell está diciendo que sí, intentaron pasar ayudas a escuelas, a charities, etcétera, etcétera, pero digamos que hicieron una bill separada fuera de toda esta skinny bill, hicieron una bill separada a lo que realmente les interesaba que era el PPP, el Payment Protection Program. Esto es algo que le interesa mucho a los republicanos, pero que por otra parte los demócratas cuando vieron esto encima de su mesa y no vieron el resto, o vieron el resto transformado en una skinny bill que ya los republicanos sabían que no le iba a interesar a los demócratas, obviamente los demócratas dijeron, bueno, lo sentimos, no, lo queremos todo, no solo queremos PPP, queremos protección para todos los estadounidenses, pero bueno, efectivamente, vamos a ver qué más nos cuenta aquí Mitch McConnell. Efectivamente, aquí nos está repitiendo que los demócratas estaban esperando a pasar las elecciones y tener unos mejores resultados para efectivamente ya no tener que contar con los republicanos y poder pasar un estímulo fiscal, un estímulo económico más grande de lo que, vamos, sin necesidad de negociar con los republicanos, porque los republicanos como estamos viendo, como sabemos también son un tanto frugales. Aquí también menciona que efectivamente después de las elecciones hubo una sorpresa porque de alguna manera nos esperábamos una blue wave que nunca llegó, ¿de acuerdo? Efectivamente los demócratas parece que perdieron poder en vez de ganarlo y aquí podríamos discutirlo porque, aún sin saber lo que va a pasar efectivamente con la actual situación presidencial, vemos que cada vez quizás tienen una tendencia y un camino más claro Biden que efectivamente Trump, con lo cual, bueno, decir que los demócratas acabaron perdiendo más poder de lo que tenían antes de las elecciones, no sé hasta qué punto es del todo correcto, pero bueno. Y aquí efectivamente lo que estábamos diciendo es que Meats está implicando que los demócratas fueron a todo o a nada, quiere decir, o me das todo lo que estoy pidiendo, o efectivamente yo no te voy a dar nada porque me espero que después de las elecciones, bueno, tenga bastante más poder que resultó no ser de esta manera. Con lo cual Meats está, digamos, echándole la culpa a los demócratas que desde verano y otoño, digamos que se pasaron haciéndolo absolutamente nada, mientras que todos los estadounidenses, incluida la economía, se estaban viendo al borde de, bueno, no el colapso, no el abismo, porque no se vieron unos lockdowns tan agresivos como en marzo y abril, pero tampoco lo pasaron nada bien, ¿verdad? Un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, los demócratas querían efectivamente pasar un estímulo, los Bill querían pasar un estímulo económico que fuese grande, sin embargo, los republicanos querían pasar algo más pequeño y los demócratas, como no les interesaba tanto, estaban esperando a llegar a estas elecciones. Efectivamente, lo que Meats aquí está implicando de manera un tanto correcta, según lo llego a entender yo, es que a los demócratas llegó un punto que no les interesaba moverse de su sitio, porque dijeron, bueno, os acercáis aquí hacia nosotros o es que a nosotros no os da igual, porque después de las elecciones contamos con ya tener poder suficiente como para, bueno, olvidaros de vosotros y efectivamente pasar un estímulo fiscal que nos guste a nosotros. Sin embargo, aquí hay algo que me quedé pensando, ¿no? Justo después de escuchar esta entrevista con Mitch McConnell, bueno, esta entrevista, este hearing en el canal de Mitch McConnell, y es que, ¿hasta qué punto si los republicanos efectivamente se acercasen a los demócratas y pasasen estos estímulos fiscales, estos estímulos económicos con cheques de 1.200 dólares para todo el mundo absolutamente, ¿hasta qué punto esto no sería beneficioso? ¿Hasta qué punto esto no le beneficiaría a Trump en las elecciones? Creo que aquí, de la misma manera que pasó, bueno, en el segundo trimestre, ¿no? Cuando efectivamente salieron unos cheques de estímulo fiscal de 1.200 dólares, si mal no me acuerdo, todos estos salieron con el nombre de Trump. Y esto, hombre, no soy yo un experto en política, ni en polls, ni etcétera, etcétera, pero creo que esto de alguna u otra manera habría ayudado muchísimo más de lo que efectivamente ayudó una falta de estímulos fiscales, una falta de cheques a las elecciones por parte de Trump. Pero, bueno, tampoco me hagáis mucho caso, que yo tan solo estoy aquí, digamos, haciendo vídeos hablando solo con una cámara, pero en fin, sabrán más ellos, digo yo. No. ¿En qué sentido? Sí. And there's only one remaining question for the Speaker and the Democratic Leader, just one question. One question, Mr. President. Will they finally, finally, let Congress pass hundreds of billions of dollars of relief on all the subjects where we agree? Where we agree. Or will they continue to insist that either they get their entire ideological wish list or the American people get nothing at all? Aquí es efectivamente donde Mitch McConnell le lanza la pelota a los demócratas, mucho más específicamente a Pelosi. Le está preguntando, bueno, ¿es ahora entonces el momento, señorita Pelosi, en los que ustedes se van a sentar con nosotros para negociar y pasar un estímulo fiscal, un estímulo económico o, sin embargo, van a tomar a todo el pueblo estadounidense, a toda la economía estadounidense y van a decir, no, republicanos, o se acercan ustedes a nosotros o nosotros no pasamos nada? Esto va a ser muy interesante cuando mañana, me espero, que Pelosi le conteste a Mitch McConnell, pero por ahora parece que tiene los principales puntos de acuerdo. Quiere decir, tenemos ayudas PPP, tenemos cheques, tenemos también ayudas contra, digamos, la evicción, ayudas para que la gente no sea expulsada de sus casas, tenemos ayudas contra el desempleo, lo que pasa es que no sabemos el tamaño de las mismas ayudas. Obviamente, aquí los demócratas, como ya sabemos, les interesan unas ayudas más grandes, a los demócratas les interesa sobrepasar estas ayudas, y a los republicanos nunca les interesó, y ahora que efectivamente parece que la presidencia la están perdiendo, o ya la han perdido, parece que les interesa menos. Pero bueno, efectivamente vamos a tener que esperar, muy probablemente, o de manera desgraciada, desgraciadamente, vamos a tener que esperar contra, no sé, el último día de año, para que pasen estas personas un estímulo, no lo sé, no quiero hablar mucho de políticos que no me ven. Aquí también estoy diciendo, y con mucha razón, que hay muchos demócratas que actualmente ya se están acercando mucho a la posición, a la visión republicana, porque, no porque la compartan, sino porque dicen, algo hay que hacer, no podemos dejar la pelota caer. De veras que llegar al siguiente año, llegar al 2021, y no tener un acuerdo, un estímulo económico, un estímulo fiscal, ayudas para tanto la economía, como para todos los estadounidenses, sería, bueno, sería horrible, para obviamente todos los estadounidenses, y toda la economía estadounidense también, pero sería, en mi opinión, un ridículo político internacional. Y entiendo que aquí, si pensáis como yo, que ridículo y político, es que más o menos es lo mismo, pero bueno, me entendéis, ¿verdad? Aquí está citando a un demócrata que abiertamente dijo, en un periódico aparentemente, que necesitamos ya firmar un acuerdo, y nos necesitamos acercar a los republicanos. Si tenemos que aceptar la mitad de lo que estamos pidiendo, tenemos que aceptarlo, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que movernos. El presidente Pelosi es número dos, el líder de la mayoría democrática, se siente de la misma manera, solo espero que podamos obtener un acuerdo, no puede ser todo lo que todos quieren, pero al menos algún relío significativo a la gente. Mejor algo que nada, literalmente, pero bueno. Efectivamente, necesitamos un acuerdo ahora, no podemos dejarlo pasar, pero aquí estoy teniendo la sensación de que los republicanos están ya jugando con el viento a su favor, mientras antes, en mi opinión, estaba jugando con el viento en contra, porque si sí tenían un estímulo fiscal, un acuerdo, se verían beneficiados en las elecciones, ahora mismo es que a los republicanos ya no les interesa para nada, porque, bueno, las elecciones ya pasaron, ahora estamos debatiendo, se está mirando de quién va a salir presidente, sabéis que absolutamente me da igual, pero con respecto a este estímulo fiscal, estamos viendo que a los republicanos ahora mismo, bueno, mira, o os acercáis vosotros aquí, o es que a nosotros no nos interesa para nada acercaros a vuestro fuego. Obviamente también aquí tiene que ver mucho, que en el 5 de enero, como mencionamos, tenemos unas elecciones en Georgia con dos asientos en juego. Aquí estoy diciendo que, por general, todos los demócratas ya se están acercando a los republicanos, y es un tanto complicado de describir lo que está pasando a día de hoy, porque tanto hay demócratas que están diciendo, hey, tenemos que firmar un acuerdo ya, no podemos dejar el país en esta situación, como que hay republicanos que se están acercando a los demócratas, pero ninguno de los dos líderes, ni republicanos ni demócratas, quieren que, digamos, este fuego cruzado suceda, porque efectivamente, por lo que estábamos comentando, que va a suceder en Georgia el 5 de enero. Estas elecciones son muy importantes, sobre todo para los demócratas. Política, economía, el pueblo estadounidense, no sé. Casi un 85, sino un 90%, seguro, acaban firmando un acuerdo antes de finalizar el año, pero lo más probable, o lo que me esperan, que lo único que hagan es lanzar el problema hacia adelante, que no solucionen nada realmente. Está diciendo lo mismo, ¿no?, que cada vez hay más y más demócratas que están hablando abiertamente de que, bueno, que Mitch McConnell tiene un bill que nosotros podemos negociar y que podemos pasar. Nos tenemos que acercar nosotros a ellos, porque, aparentemente, estos no se van a acercar a nosotros y tenemos que hacer algo, señoras y señores. Mitch McConnell. Totalmente cierto. Y esto es muy interesante lo que acaba de decir Mitch McConnell. Es decir, Mitch McConnell está proponiendo algo que se llama un skinny bill, que es exactamente todos los puntos en los que los republicanos y demócratas quieren pasar adelante, pero obviamente están en unas cifras totalmente diferentes. Como mencionábamos anteriormente, los republicanos están buscando 500.000 millones de dólares versus a los demócratas están buscando cifras de entre 1,2, 1,5 o incluso 2.000 billones con B de dólares. Con lo cual, obviamente, la posibilidad de que cada vez nos acerquemos más a una posición intermedia y pasemos está todavía un tanto lejos. Sin embargo, como mencionábamos tanto el actual presidente como el presidente nominado, como cada vez más demócratas y más republicanos están ejerciendo presión. Todos entre ellos, cada vez me imagino a Pelosi y a Mitch McConnell con más y más presión. Sin embargo, Mitch McConnell no tiene ningún tipo de interés en acercarse a los demócratas porque ya no hay nada que perder. Por otra parte, Pelosi sí, digamos, tiene toda esta presión porque la presidencia que en teoría se le viene ahora encima es efectivamente demócrata y no queremos que esta empiece con, digamos, un escenario tan dantesco como el que puede pasar si efectivamente no pasamos un estímulo fiscal y no hacemos llegar estos cheques a la gente que más los necesita. Como sabemos, entonces, las posibilidades de que un estímulo económico, un estímulo fiscal pase antes de finalizar el año son relativamente muy altas. Hablamos de un 80, 85, incluso 90%. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía están en juego. Puede haber cheques fiscales, puede haber cheques económicos, puede haber ayudas a desempleados, puede haber efectivamente otro tipo de ayudas, pero no se sabe todavía a ciencia cierta hacia dónde van a tirar. Todavía están, digamos, en el medio de la negociación y llevamos ya meses en serio. Si fuese político, y gracias a Dios no lo soy, se me quería la cara de vergüenza. Sin embargo, esta es efectivamente la situación. Mañana Pelosi le va a contestar a Mitch McConnell. Vamos a estar muy atentos. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te interesa que efectivamente hagamos otro vídeo sobre lo que Pelosi le contesta a Mitch McConnell. Y si queréis que efectivamente también sigamos todo este acontecimiento, toda esta evolución de esta tremendísima saga que lleva meses y meses y meses demócratas y republicanos negociando un estímulo fiscal. Madre mía, misión imposible, en serio. Antes de acabar el vídeo, entonces sí, como siempre, me gustaría muchísimo preguntaros qué opináis de toda esta situación de estímulo fiscal. ¿Creeis que finalmente durante los próximos siete días vamos a tener un acuerdo? Quizás tengamos que esperar a después del 15 de diciembre o quizás no vamos a ver un acuerdo antes de finalizar el año y lo vamos a pasar realmente mal. Como siempre, déjamelo saber todo aquí abajo. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Y dicho esto, señoras, señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sabéis que llegando hasta aquí ayudáis muchísimo al vídeo, al canal y sobre todo a mí. Sobre todo si te ha gustado este vídeo, déjamelo saber porque se me hace muy complicado de realizar entre grabar con otro vídeo y grabar el otro vídeo y editarlo, etcétera, etcétera. Es un follón. Y si no te ha gustado también, déjame saber por qué para saber si podemos mejorar o si simplemente no nos interesa hacer este tipo de vídeos. No te olvides, como siempre, darle a ese botón de suscribirte si no lo has dado a la campanita muy importante, el botón de me gusta, compartirlo con todos vuestros compañeros en vuestras redes sociales. Os veo, os lo agradezco de todo corazón. Espero que tengáis un día fantástico, unas impresiones macaladas. Y yo, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!